Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugado me quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, chancearé esta locura mojado en ti Canta corazón con un alma imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubes de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para unirnos ante mi Cara a cara de suave son Y vivir por siempre Eat a pocket Eat a pocket Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cañeras tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cañeras tus cinturas Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura mojado en ti Oh, vaciar esta locura mojado en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.